¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soy Yay! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en Yay's Opinion Y es que ya hacía tiempo que me pedíais más exploración freak, más, más Yay Tiene que haber más tiendas, tiene que haber más cosas por aquí en Mallorca, por donde sea ¡Dame más! Bueno, recientemente tuvimos uno, en el futuro cercano yo creo que habrá otro por ahí Pero es que hoy, sí chicos, hoy traigo el primer 2.0 en cuanto a exploraciones freak se refiere Y es que efectivamente hoy hemos visitado de nuevo Gotham Comics Como bien sabéis, una de las tiendas de cómics aquí en Mallorca que yo visito asiduamente Y es que los muchachos, hace ya meses que lo iban anunciando y tenían a todos sus clientes informados Y es que han cambiado de local, se han mudado Es verdad, es cierto, han cambiado de ubicación Y si recordáis en el vídeo original, en la primera exploración freak que hicimos en Gotham Comics Ya la denominábamos la tienda de cómics más grande de Mallorca Pues si ese local era grande, madre mía Estamos ante oficialmente y manteniendo ese listón Como la tienda más grande de cómics a día de hoy en Palma de Mallorca Por supuesto aquí en la descripción os dejaré la dirección exacta del nuevo establecimiento Pero como podéis ver estamos hablando de cientos de metros cuadrados Llenos de tinta, papel, tapas duras, tapas blandas, manga Y todo tipo de temáticas relacionadas con el mundo del cómic Un pequeño porcentaje de merchandising Y por supuesto también los juegos de Rory de mesa Que tienen un papel muy importante dentro de los elementos que venden en Gotham Comics Tal y como podéis ver en el vídeo, es súper amplia Da una sensación de libertad muy grande la tienda Y digamos que invita a que la recorras de arriba a abajo Por supuesto tendrá las diferentes áreas delimitadas y separadas Que podemos encontrar en cualquier tienda de cómic más o menos normal y corriente Por un lado tendremos el área de manga por supuesto En este caso está cerca de la entrada Y está guay porque han diferenciado claramente entre lo que es el manga para adultos Y el manga un poco más normalillo Ya que hay mucha chavalada que es digamos el estilo que más le mola Por supuesto luego la tienda se va dividiendo poco a poco en diferentes secciones Tendríamos por supuesto la sección destinada a todo el tema de pijameos, superhéroes, Marvel, DC y demás Luego por supuesto a una zona también destinada a novedades Otra destinada a lo que es el cómic americano Ya puede ser independiente o no También por supuesto mi zona favorita El cómic europeo o franco-belga Como bien sabéis historias un poco más autoconclusivas Que se alejan completamente del ámbito Por supuesto de lo que es cómics de superhéroes y pijameo Y luego tiene diferentes áreas también muy importantes Tendríamos el área destinada a juegos de mesa Tal y como he dicho Hay muchísimo fan de los juegos de rol, de mesa y demás Que aquí en Gotham Comics podrán disfrutar 100% Sin contar por supuesto otras áreas importantes Como serían la novela fantástica Porque no todos son cómics Bien es cierto que yo me centro en el ámbito de los cómics Pero hay novela fantástica para dar y tomar Y luego repartida por la tienda tenemos eso Algún detallito de merchandising Alguna zona con cómics usados Siempre está guay revisar las cosas que la gente ha ido dejando por ahí Y por supuesto con el estilo tan característico Visualmente hablando Que hacía de Gotham algo reconocible Con eso estoy hablando por supuesto Del increíble Batman 1-1 Inspirado en el videojuego de Batman Arkham Que es muy representativo de la tienda Y el color corporativo que ahora que la reconozcamos al instante Que estaríamos hablando de ese tono digamos Que digamos lila, púrpura, rosáceo, extraño Que lo hace eso pues muy representativo Así que ahora ya que hemos repasado un poco cada área del local Habéis visto un poco como es el nuevo establecimiento La amplitud, la luz, las diferentes áreas delimitadas O sea el impacto visual ya está hecho Vamos a dejaros con alguna que otra tomita del establecimiento De los detalles del local y demás Y nos vemos próximamente en la siguiente exploración Freak ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!